Para el mundo entero y desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Laboratorios Mayo presenta su acostumbrado programa de música y mensajes de salud. Y ahora queda con ustedes el amigo de todos, nuestro anfitrión y voz oficial del mismo, el señor Pablo Carrillo. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal, oiga? Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos contentos, felices, también nosotros muy contentos, felices de estar con ustedes en un programa más de la serie aquí a través de nuestra red de emisoras. Oiga, les saludamos, les decimos buenos días como siempre a través de XCG, la ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100.000 guas de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de Estudial, transmitiendo desde Chicago, en línea 8, oiga, les saludamos, les decimos buenos días. A través de la 98.3, frecuencia modulada, claro, que también les saludamos, les decimos gracias mil por estar con nosotros. A través de la ley, en el 1170 del cuadrante de Estudial, transmitiendo desde el norte del estado de Colorado, oiga, les saludamos, les decimos buenos días. Y claro, a través de la única mexicana, en el 100.3, frecuencia modulada, transmitiendo desde Frendo, California, les saludamos, les decimos buenos días. A través de XHDU, la que le gusta a usted, en el 98.9 de frecuencia modulada, les saludamos, transmitiendo, claro, desde la capital del estado, Durango, Durango. Pablo Carrillo, su amigo, les saluda, ojalá y que nos acompañen. Vamos, claro, hasta las seis de la mañana. Pues tú ya te vas, me dejas aquí, pensando en tu amor, llorando por ti. Yo te he de esperar, hasta que regreses, hasta que tú vuelvas de nuevo hacia mí. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años y nunca volviste. Y mi corazón se siente morir, porque sin tu amor se encuentra muy triste. Pues tú ya te vas, me dejas aquí, pensando en tu amor, llorando por ti. Yo te he de esperar, hasta que regreses, hasta que tú vuelvas de nuevo hacia mí. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años y nunca volviste. Y mi corazón se siente morir, porque sin tu amor se encuentra muy triste. Muy bien, ahí tienen a Homero Prado, la canción es Nunca, Nunca Volviste. Soy Calé, saludamos, les decimos buenos días. Estamos a través del Programa Internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Déjeme decirles que tenemos algo de interés y, claro, regresamos después de esto. Laboratorios Mayo se complace en presentarles lo más nuevo y eficaz para la mujer. El tratamiento multivitamínico para la mujer es lo más adecuado y mejor para usted que se siente de caída y acabada. Nuestra nueva fórmula se llama Mayo Vigoral, ahora más reforzada, que le vigoriza y le da fuerza a su cuerpo para cumplir con sus quehaceres diarios. Es una fórmula especial de multivitaminas y multiminerales que al tomarlas le combaten los estados de fatiga y agotamiento mental. Además le ayudará a sentirse fuerte y activa con energía y vitalidad. Y recibe dos frascos de 100 tabletas cada uno. Se recomienda para las personas que hacen esfuerzos físicos como deportes, trabajos pesados, donde se necesita una recuperación rápida. Además le ayuda a recuperar los nutrientes esenciales que se pierden en la menstruación y la menopausia. Es excelente para prevenir cualquier defecto de nacimiento cuando hay planes inmediatos de maternidad. Nuestro tratamiento vitamínico ahora con su nuevo nombre, Mayo Vigoral, se le mandará lo más pronto posible si nos llama al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789, 0-1-800-0265-789. Sus llamados son completamente gratis. Y si nos ordenan nuestro producto vitamínico Mayo Vigoral a través de nuestra página web mayolabs.com, tendrá un descuento del 25% en cualquiera de nuestros productos. Además escuche el programa de Laboratorios Mayo a la hora que usted guste a través de nuestra página de internet. Y no se lo olvide pedir el día de hoy las vitaminas Mayo Vigoral para la mujer. Pídalas el día de hoy. 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 Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti Me alejaré de aquí con un dolor dentro de mí Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprenderás, que lo hice por tu bien, que todo fue por ti La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hostilio Culpable no he de ser, de que por mí puedas llorar Mejor será partir, prefiero así, que hacerte mal Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad Adiós, adiós mi piel, recuerda que te amé, que siempre te he de amar La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hostilio Me moriré de hostilio La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hostilio Me moriré, me moriré de hostilio El que sufre de hemorroides sabe lo que es el sufrimiento Si está parado, le molestan Si está sentado, le incomodan Y llega el momento de la desesperación Y de recurrir a hemorrosín El ungüento hemorroidal Que calma el dolor, y reduce la inflamación Y produce alivio desde la primera aplicación Hay personas más propensas que otras a sufrir de hemorroides Que cuando se inflaman, producen una terrible comezón Inflamación de los tejidos hemorroidales Que si se sienta mejor, se levanta Porque las molestias y el dolor Se vuelven insoportables Por lo delicado de la parte afectada No pierdas tiempo, porque la hemorroides Está donde manos duele Pida hoy mismo el ungüento hemorrosín Y póngale fin a la comezón Y a la inflamación de los tejidos Y tenga una vida sana y placentera Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pídale un ungüento hemorrosín Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar hemorrosín Llamándonos al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Sus llamados son completamente gratis O visítenos en nuestra página web MayoLabs.com Y al hacer su compra por este medio Tendrá un 25% de descuento Además, escuchen nuestros Programas de Laboratorios Mayo A través de nuestra página de internet MayoLabs.com Para que nos visiten el día de hoy Música 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 Hace un año Recuerdas ángel mío En que yo fui tu primer adorador Hace un año Recuerdas ángel mío En que yo fui tu primer adorador Ayudaría mi sangre de rodillas Ay porque fuera la más divina flor Ay porque fuera la más divina flor Ay yo daría mi sangre de rodillas Ay porque fuera la más divina flor Música Soy un pobre y errante peregrino Solo la luna me da su resplandor Soy un pobre y errante peregrino Solo la luna me da su resplandor Tú eres la luna que alumbra mi camino Y yo seré peregrino de tu amor Tú eres la luna que alumbra mi camino Y yo seré peregrino de tu amor Muy bien, ahí tienen a la ley del bravo Y esto fue la canción es El Lidio Oigan, les saludamos, les decimos muy pero muy buenos días Estamos a través del programa internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Déjenme decirles que tenemos algo de mucho interés para usted Y claro, regresamos después de esto Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Le ofrece un calcio reforzado con proteína, minerales y vitamina D Lo que su cuerpo necesita A medida que usted emequice, el cuerpo necesita calcio para mantener los huesos densos y fuertes El no consumir calcio Al pasar el tiempo, usted puede sufrir de osteoporosis y caída de dientes prematuramente El calcio es igual que el fósforo Es un mineral que es importante para la formación de los huesos Recuerde que el calcio no lo puede producir el cuerpo El cuerpo obtiene el calcio que necesita a través de los alimentos que usted come Si usted no le da al cuerpo suficiente calcio o si el cuerpo no absorbe el calcio suficiente de la dieta Los huesos se pueden debilitar o no crecer apropiadamente Háblenos ahora y pida su dosis de 180 cápsulas en una presentación de dos frascos Lo que su cuerpo necesita Los teléfonos están a sus órdenes las 24 horas En México usted puede hablarnos al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Para los Estados Unidos puede marcar el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Quiere ahorrarse el 25% Visítanse en nuestra página de internet mayolabs.com Donde escuchará también el programa todos los días de Laboratorios Mayo Calcio West lo recibe bajo el sello de garantía de Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Pida Calcio West el día de hoy Aguanta corazón no seas cobarde Si te tienes que ausentar que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de ir la he de llevar Corazoncito mío Aguántese Aguántese Un día la volvemos a ver Tú sufres no ha de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día la he de encontrar Y si ella nos quiere Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de ir la he de llevar Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Tiene en su línea de productos de calidad y confianza La maravilla del cartílago de tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento del cáncer de mama Pulmón, colon, páncreas, próstata, cerebro, ovarios, estómago y esófago Y déjeme decirle que a diferencia de otras marcas baratas del cartílago de tiburón El proceso de elaboración de nuestro cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Es delicado y minucioso Y en este proceso se mantiene activa la proteína Que es el complemento activo que destruye los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Se logra obtener un polvo más fino que el talco para bebé Logrando así un producto de máxima absorción La cual es ideal para que el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Sea lo mejor, lo más efectivo para su salud Desde el primer momento en que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo el tratamiento del cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Háblenos Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Para usted que nos sintoniza en la Unión Americana puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y si hace su compra en línea tendrá un descuento del 25% Y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Háblenos o visítenos en nuestra página de internet mayolabs.com Y pida el día de hoy el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Vive feliz Mujer lejos de mí Vive y perdona La ofensa y los agravios No volverán Jamás mis pobres labios A pronunciar Que en un tiempo yo te amé Lo que te encarno Que allá en tu gloria No hagas memoria De quien te amó Tal vez otro hombre Te brindará placeres Estrellará Estrellará En brazos amorosos Tal vez serán Tal vez serán Arzán Él es dichoso Y gozarán De un amor En conyugal Lo que te encarno Pero, que allá en tu gloria, no hagas memoria de quien te amó. Así como ni el mejor auto aguanta ranques a toda hora, tampoco hay organismo que puede estar funcionando en un estado de ansiedad constante que se conoce como estrés. Entre las actitudes más comunes de una persona en estado de estrés, están su falta de interés para tomar decisiones en los problemas de su vida personal, tanto dentro del hogar como en el trabajo. Físicamente quizás sufre de frecuentes dolores de cabeza, duerme mal, se le dificulta concentrarse, siente malestares estomacales y su moral y estima son completamente bajos. Si usted se identifica con este estado de ánimo y síntomas, entonces sufre de estrés y es necesario combatirlo o de lo contrario le arruinará su vida. Permítame recomendarle antiestrés, el producto de Laboratorios Mayo, excelente para combatir esa tensión diaria que no le permite disfrutar de la vida porque siempre está cansado y decaído. Haga usted su ordeno mismo de antiestrés y recibe un frasco de 100 tabletas y si usted no llama en este momento recibirá otro frasco igual por el mismo precio. Ordene llamando completamente gratis al 1-800-545-0999. Anote bien 1-800-545-0999. A nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar antiestrés hablándonos al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789. Y pidan el día de hoy antiestrés de Laboratorios Mayo. Y si hace su compra en línea recibirá un 25% de descuento. Visítenos en mayolabs.com, nuestra página de internet. Y ahí escuchará el programa de Laboratorios Mayo a la hora que usted guste. Visítenos o háblenos el día de hoy. Voy a tirarme a los vicios, voy a echarme a la desgracia. Visítenos o háblenos el día de hoy. La vida que ando pasando de cantina por cantina como las piedras rodando. Visítenos o háblenos el día de hoy. Visítenos o háblenos el día de hoy. Quiero quitarme la vida para ya no andar penando. ¿Para qué seguir viviendo? Con el alma agonizando yo comprendo que esta vida para mí sale sobrando Quisiera verte y no verte para no estar tan engreído Quisiera darte la muerte en los brazos del olvido vale más haberme muerto Quisiera verte conocido Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, tiene en su línea de productos de calidad y confianza La Maravilla del Cartílago de Tiburón El producto natural indicado para el tratamiento del cáncer de mama, pulmón, colon, páncreas, próstata, cerebro, ovarios, estómago y esófago Y déjeme decirle que a diferencia de otras marcas baratas del Cartílago de Tiburón El proceso de elaboración de nuestro Cartílago de Tiburón de Laboratorios Mayo es delicado y minucioso Y en este proceso se mantiene activa la proteína que es el complemento activo que destruye los tumores cancerosos En el Cartílago de Tiburón de Laboratorios Mayo se logra obtener un polvo más fino que el talco para bebé Logrando así un producto de máxima absorción La cual es ideal para que el Cartílago de Tiburón de Laboratorios Mayo sea lo mejor, lo más efectivo para su salud Desde el primer momento en que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo el tratamiento del Cartílago de Tiburón de Laboratorios Mayo Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Para usted que nos sintoniza en la Unión Americana puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Y si hace su compra en línea tendrá un descuento del 25% Y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Háblenos o visítenos en nuestra página de internet mayolabs.com Y pida el día de hoy el Cartílago de Tiburón de Laboratorios Mayo Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida de un corazón a sufrir Te vas y me dejas con inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Después cuando vuelvas Ya no me hallarás aquí Irás a mi tumba Y allí llorarás por mí Verás una letra Escritas ahí Con el nombre en la pecha El día en que fallecí Uno de nuestros productos de más venta es Erectus Plus Más de un millón de personas que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol o alguna enfermedad como el diabetes No se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla le garantizamos 36 horas de erección firmes y duraderas No contiene químicos ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años que quieran mejorar su potencia sexual Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides Es un producto que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos los más duraderos y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, El Turco Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo Erectus Plus se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez, El Turco Tómelo Y además el actor de telenovelas, Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderles recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno, se los recomiendo Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus Solicítela usted el día de hoy, la tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com Y al hacer su compra por este medio recibirá un 25% de descuento Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus el día de hoy Música Con polleros e ilegales Una pipa colorada Era el carro de la muerte En el bus la van la vida Con tal de llegar al norte Música Las fronteras Son el fin De los sueños De ilegales No se pasa Por Tijuana Y por México Y Cali salen Los polleros Los polleros Hacen ferias Ellos aumentan sus males Son culpables Los polleros Pero hay más Involucrados Las personas Que olvidamos Los derechos Del humano Para no Dar tantas vueltas Los gobiernos De ambos lados Música Esto viene A colación Música Porque hay muchos Casos de estos Las fieradas Acorraladas Suelen juzgarse El pellejo Mueren gringos Mueren nuestros Por no haber Entendimiento Es culpable Es culpable La pobreza Pero también La ignorancia Muchos salen De sus casas Solo confiando En su suerte Es por eso Que terminan Como el carro El carro De la muerte El carro De la muerte Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Tiene en su línea De productos De calidad Y confianza La maravilla Del cartílago De tiburón El producto natural Indicado Para el tratamiento Del cáncer de mama Pulmón colon Páncreas Próstata Cerebro Ovarios Estómago Y esófago Y déjeme decirle Que a diferencia De otras marcas baratas Del cartílago El proceso De elaboración De nuestro cartílago De tiburón De laboratorios Mayo Es delicado Y minucioso Y en este proceso Se mantiene activa La proteína Que es el complemento Activo Que destruye Los tumores cancerosos En el cartílago De tiburón De laboratorios Mayo Se logra obtener Un polvo más fino Que el talco Para bebé Logrando así Un producto De máxima absorción La cual es ideal Para que el cartílago De tiburón De laboratorios Mayo Sea lo mejor Lo más efectivo Para su salud Desde el primer momento En que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo El tratamiento Del cartílago De tiburón De laboratorios Mayo Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Están a sus órdenes Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Escuchará el programa De laboratorios Mayo Y a sus órdenes Y a sus órdenes Voy a cantar Lo que mi mente Concibe Ya murió Bernardo Mata Lo mata Y su caballo retinto De un balazo Cada uno Calibre cuarenta y cinco Cuando su esposa llegó Lo recogió entre su brazo De verlo se sorprendió Con el alma hecha a pedazos Solo el caballo alcanzó A caminar otros pasos Su hermana Audulia lloraba Y en el llanto le decía Hermanito de mi vida Mi padre te lo advertía Que te querían matar Pero tú no lo creías Mandaron la comisión Para el pueblo de Linares Avisele al juez de letras También a Roque González Para que levante La acta De los hechos criminales Marta cumplió Marta cumplió con morir Buscó mirar la prisión Le pedían Le pedían el destierro Corita la agrupación Hacienda de Guadalupe Estado de Nuevo León Estado de Nuevo León Uno de nuestros productos de más venta es Erectus Plus Más de un millón de personas Más de un millón de personas que lo han tomado No se pueden equivocar Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos la solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar su potencia sexual Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides Es un producto que se los garantizan Los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, El Turco Erectus Plus ¿Quieres sonreírle nuevamente a la vida? 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto exclusivo de Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez, El Turco Tómelo Y además el actor de telenovelas, Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderles recomendar Un producto 100% natural de Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno Se lo recomiendo Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus Solicítela usted el día de hoy La tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com Y al hacer su compra por este medio recibirá un 25% de descuento Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus el día de hoy Dos cartas y una flor Dos cartas y una flor Dos cartas y una flor Pero ya no la encontré Mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que me perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leí Se preguntarán ustedes El por qué guardo esta flor Es que es una rosa roca Que nació de nuestro amor La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que me perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leí Ahora los laboratorios mayo De Los Ángeles, California Le ofrecen lo más nuevo Que hemos agregado A nuestro catálogo Y estamos hablando De Omega 3 Son tantas las personas Que cada vez más buscan métodos Para mejorar su calidad de vida Omega 3 se considera esencial Por ser tan importante Para su salud Y funcionamiento de su organismo Omega 3 de Laboratorios Mayo Actúa como un poderoso Antiinflamatorio Funciona impidiendo La obstrucción de los vasos sanguíneos El llamado colesterol malo Reduce los triglicéridos Y la presión arterial Controla su diabetes Derrames cerebrales Asma, colitis Y declinación mental Omega 3 ha tenido Tanto éxito hoy en día Especialmente en las personas De la tercera edad Omega 3 de Laboratorios Mayo Se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Se pide hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 O bien visitándonos En nuestra página de internet Mayolabs.com Omega 3 de Laboratorios Mayo Es elaborado Del mejor aceite Que se extrae De los peces De los peces De aguas profundas Como la sardina Salmón Y bacalao Y las reciben En una presentación De dos fratos De 60 cápsulas Cada uno De mil miligramos Y le cuesta Y le cuesta Y le cuesta 49 dólares 95 centavos Más el envío Háblenos El día de hoy Y empiece a tomar Omega 3 de Laboratorios Mayo Háblenos Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Omega 3 de Laboratorios Mayo Lo recibe bajo el sello de garantía Del Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California ¡Gracias! 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 Seguimos innovando La radio en Monterrey Y al pie del cañón La ranchera Dentro y fuera De la República Mexicana Cuauhtémoc 725 Norte Centro Monterrey Nuevo León México 100.000 watts De potencia Perdimos De costa A costa Y de frontera A frontera Compa La ranchera La más completa La ranchera La más completa Hoy no más ¡Qué chulada! Es Y sigue siendo La más completa La ranchera La más completa De Núcleo Radio Monterrey Amigos traileros y camioneros ¡Muy buenos días! Este es el homenaje que por su importante labor les brindamos en el programa internacional de Los Laboratorios Mayo que conduce Pablo Carrillo Aquí donde canta el gallo escucharán sus canciones favoritas mientras llegan felizmente a su destino Envíenos sus cartas solicitando los temas musicales que más les agraden Hagan de este programa su alegre copiloto Aquí aceleramos para que a la velocidad de sus emociones disfruten de las más bellas canciones ¡Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente! Cuando anda ausente y muy lejos de su patria mayormente si se acuerda de sus padres y su chiata ¡Ay, qué destino! ¡Ay, qué destino! ¡Ay, qué destino! ¡Ay, qué destino! Para ponerme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones, de mí se están alejando Los pobres de mis hermanos, de mí se están acordando Ay, qué destino Para ponerme a llorar Los Doreños Y esto fue la canción, es Paso, Paso del Norte Oiga, les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días Estamos a través del Programa Internacional de Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Ya nos llegaron los saluditos A ver, déjame ver, ya se habían tardado A Don Roberto Camarena de Canton, Michigan Así es, en Canton, Michigan Por acá nos sintoniza, les saludamos A Ignacio Madonado de Hueico, Texas El saludo para Rafael Ocampo de Chicago A quien les saludamos en esta mañana Le decimos buenos días A Ciro Sánchez de Encinitas Por acá en California Y a quien más les saludamos A Valdemar Reyes de Arkansas City En el estado de Kansas Le decimos buenos días Así como en el mejor auto Aguanta ranques a toda hora Tampoco hay organismo Que puede estar funcionando En un estado de ansiedad constante Que se conoce como estrés Entre las actitudes más comunes De una persona en estado de estrés Están su falta de interés Para tomar decisiones En los problemas de su vida personal Tanto dentro del hogar Como en el trabajo Físicamente quizás Sufre de frecuentes dolores de cabeza Duerme mal Se le dificulta concentrarse Siente malestares estomacales Y su moral y estima Son completamente bajos Si usted se identifica Con este estado de ánimo y síntomas Entonces sufre de estrés Y es necesario combatirlo O de lo contrario Le arruinará su vida Permítame recomendarle Antiestrés El producto de Laboratorios Mayo Excelente para combatir Esa tensión diaria Que no le permite disfrutar De la vida Porque siempre está cansado Y decaído Haga usted su orden Hoy mismo De antiestrés Y recibe un frasco De 100 tabletas Y si usted no llama En este momento Recibirá otro frasco Igual por el mismo precio Ordene llamando Completamente gratis Al 1-800-545-0999 Anote bien 1-800-545-0999 A nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Antiestrés Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pidan el día de hoy Antiestrés De Laboratorios Mayo Y si hace su compra en línea Recibirá un 25% De descuento Visítenos En MayoLabs.com Nuestra página de internet Y ahí Escuchará el programa De Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Visítenos O háblenos El día de hoy Vive bichosa Debajo de los laureles Tú que te cubres Con ramitas De hojas verdes Te di mi amor Para que de mí Te acuerdes Soy huerfanito Y esa suerte Me tocó Quiero que vayas a mi jardín A pasearte Para que cortes Una flor Que más te agrade Pero juré Oiga Oiga Les saludamos Les decimos Muy pero muy Buenos días A Ramón Velásquez De Oklahoma City En el estado de Oklahoma Les saludamos Les decimos Buenos días Catalina Puente Del Campo Texas Salud para usted En esta mañana Tomás Rojas En Yacom Texas También les saludamos El saludo para quien En esta mañana María Franco De Tantum En el estado De Nuevo México Les saludamos Nieves Cruz En Netsville Tennessee También les decimos Buenos días Y a Cándido López De Kearney En Texas Oiga Les saludamos Les agradecemos El llamado telefónico Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Tiene en su línea De productos De calidad Y confianza La maravilla Del cartílago De tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento Del cáncer de mama Pulmón Colon Páncreas Próstata Cerebro Ovarios Estómago Y esófago Y déjeme decirle Que a diferencia De otras marcas baratas Del cartílago de tiburón El proceso de elaboración De nuestro cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Es delicado Y minucioso Y en este proceso Se mantiene activa La proteína Que es el complemento activo Que destruye Los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Se logra obtener Un polvo más fino Que el talco para bebé Logrando así Un producto De máxima absorción La cual es ideal Para que el cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Sea lo mejor Lo más efectivo Para su salud Desde el primer momento En que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo El tratamiento Del cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Háblenos Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Para usted Que nos sintoniza En la Unión Americana Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Y si hace su compra en línea Tendrá un descuento Del 25% Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Háblenos O visítenos En nuestra página De internet MayoLabs.com Y pida el día de hoy El cartílago De tiburón De Laboratorios Mayo Sé que me dices El agüindado Y que te importa Un camino a mi querer Solo te digo Que estoy asqueado Porque me sobran Aromas para oler Tú me tenías Muy agüitado Me maltratabas Haciéndome a tu leer Pero mi suerte Ya me ha cambiado Ahora me gusta La agüita de mague Ahora me aviento Mi mezcalazo Me parrandeo Y me voy de vacilón Y si te encuentro No te hago caso Porque me cargo Prietitas de a montón Yo ya soy libre Soy parrandero Bendita Laura Y que te pude olvidar Por eso dices Que soy grosero Porque pensabas Que me iba a sencillar Que triste suerte La de los buenos Que se ilusionan Con un maldito amor Y aunque ellos vivan En los infiernos Sufren contentos Su pena y su dolor Yo se los digo Muy a lo macho Porque en un tiempo También ya me pasó Bonita vida La del borracho Que no respeta Ni a calvo Ni a barbón Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo de Los Ángeles California Tiene en su línea De productos De calidad y confianza La maravilla Del cartílago De tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento Del cáncer de mama Pulmón Colon Páncreas Próstata Cerebro Ovarios Estómago Y esófago Y déjeme decirle Que a diferencia De otras marcas baratas Del cartílago de tiburón El proceso de elaboración De nuestro cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Es delicado Y minucioso Y en este proceso Se mantiene activa La proteína Que es el complemento activo Que destruye Los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Se logra obtener Un polvo más fino Que el talco para bebé Logrando así Un producto De máxima absorción La cual es ideal Para que el cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Sea lo mejor Lo más efectivo Para su salud Desde el primer momento En que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo El tratamiento Del cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Para usted Que nos sintonice En la Unión Americana Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y si hace su compra en línea Tendrá un descuento del 25% Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Háblenos O visítenos En nuestra página de internet MayoLabs.com Y pida el día de hoy El cartílago De tiburón De Laboratorios Mayo Amigos Les habla Pepe Hernández Para invitarlos A que escuchen A Pablo Carrillo En su programa De Laboratorios Mayo Y que nos sirvan las otras Tú venderás a curar las heridas Y otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo Que hace mucho Me estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me enteraba llorando No te olvides Que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma Todo hecho a pedazos Con mi llanto tirado en el suelo Y con un montón de fracasos Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy padre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Cuando todo mi mal Si haya ido Una reina serás para mí En tu casa serás una santa Yo jamás pensaré que sufrí Solo amor voy a darte la vida Como a nadie jamás se lo di Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy padre, no tengo dinero Olvidar Olvidar Te voy a pagar Los huracanes Es en Mataua, Texas Oiga, le saludamos José Johnson Treviño De Austin, Texas También le saludamos Y a Maximino García de Ventura, California Le decimos buenos días Déjeme platicarles Déjeme decirles que tenemos algo de mucho interés Para usted y claro, regresamos Uno de nuestros productos de más venta es Erectus Plus Más de un millón de personas que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol O alguna enfermedad como el diabetes No se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece en Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección firmes y duraderas No contiene químicos ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar su potencia sexual Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides Es un producto que se los garantizan Los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus ¿Quieres sonreírle nuevamente a la vida? 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además el actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderle recomendar Un producto 100% natural de Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana en compañía de su esposa O de su amiga O de su amante inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno Se lo recomiendo Sea usted una de las miles y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted el día de hoy La tenemos en frasco de dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos están a sus órdenes Las 24 horas Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet Mayolabs.com Y al hacer su compra por este medio Recibirá un 25% de descuento Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus el día de hoy Tres cosas quiero decirte Antes de irte y quieras volver conmigo No se te ocurra decirle a tus amigas Que me conoces y que yo fui tu marido Si algún día te encuentro en un baile Y por capricho quieras bailar conmigo Solo una pieza yo voy a concederte Y dos, tres copas como a cualquier amigo Fueron tantas las mentiras que me llevaste Y ahora pretendes que perdonen tus amores Te equivocaste, mujer, te equivocaste Y a tu vecina me curo de tus traiciones Y a tu vecina me curo de tus amigas Y a tu vecina me curo de tus amigas Y a tu vecina me curo de tus amigas Solo una pieza yo voy a concederte Y dos, tres copas como a cualquier amigo Fueron tantas las mentiras que me llevaste Y ahora pretendes que perdonen tus amores Te equivocaste, mujer, te equivocaste Y a tu vecina me curo de tus traiciones Los realeros y esto fue la canción Es ni por capricho Oiga, les saludamos 5 y 25 minutos La hora exacta Déjame decirle buenos días Déjame saludarle a Ismael Pérez De New Bramfield en Texas Oiga, les saludamos a Reyes Aburto De Paddock en Kentucky Por allá nos sintoniza Y hasta por allá le mandamos saludos En esta mañana Martina Gerard de Brady, Texas También les saludamos Ana Mendoza de Joaquín en Illinois Le decimos buenos días El saludo para quien en esta mañana Para Pedro Guillén de San Marcos Por acá en California Y a Arnoldo Espinosa de Bonita, California También les saludamos Les decimos buenos días Déjame decirles que tenemos esto Para ustedes En estos tiempos modernos Vemos que la tecnología avanza A pasos agigantados Y qué bueno Así la ciencia de la medicina Sobre todo en el campo natural Se han descubierto tantas cosas Para diferentes enfermedades Que ahora después de tanto tiempo De estar estudiando la naturaleza Nuestros químicos Han descubierto grandes cualidades En ciertas plantas medicinales Y han descubierto 6 diferentes plantas Que con sus extractos Ayudan al 100% A las personas diabéticas Son extractos de nopal Extractos de aloe vera Extractos de canela Extractos de quimema Extractos de melón verde amargo Y extractos de fenogreco Que combinados todos estos extractos de hierbas Le ayudarán a las personas diabéticas A vivir una vida sana y normal Es lo mejor que Laboratorios Mayo Le ofrece a una persona diabética Sobre todo a las personas Que ya están usando insulina Tomándose dos onzas diarias Una en ayunas y otra al acostarse Le garantizamos Que en poco tiempo Usted será la persona más feliz de la vida Diabetín Plus Es una rica bebida De un sabor agradable Que al tomarlo Será el mejor tratamiento correcto Para el diabetes No pierda tiempo Ni use tratamientos chatarras Que ahora le ofrecen por doquier Recuerde que Laboratorios Mayo Es el líder del producto natural Por muchos años Háblenos Nuestros teléfonos están a sus órdenes Las 24 horas Para nuestros amigos de la Unión Americana Pueden llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Diabetín Plus Solo le cuesta 39 dólares 95 centavos Más el envío Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Diabetín Plus Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y si solicita Diabetín Plus A través de nuestra página de Internet Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pide el día de hoy El jugo Diabetín Plus De Laboratorios Mayo Así es Claro que sí Pida a usted el día de hoy Nuestros teléfonos Como siempre a sus órdenes 24 horas Radica en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 En la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Que estamos a sus órdenes 24 horas Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Baja California Al pie de un albacar china Me puse a considerar ¿Qué gracia me dio mi Dios Que no supiera rogar? No ruego con mi cariño Ni pago por su amistad A mí no me da cuidado Si al cabo en el mundo hay más Soy como el agua del río Todo se me va a correr Todo se me va en correr Con ninguna vivo en grido Nada se me hace perder Si tienes nuevos amores Yo tengo nuevo querer Así como me pagaste Te voy a corresponder Pensabas que no iba a hallar Amor como el que perdí Para mi gusto Para mi gusto lo hallé Que ni me acuerdo de ti Si te he visto No sé en dónde No sé si te conocí No me habré fijado en ti Amables amigos traileros y camioneros Nosotros hasta aquí llegamos Pero mañana a la misma hora Donde siempre los esperamos Con este su alegre copiloto El programa internacional De los laboratorios Mayo En nombre de nuestro director general Y conductor del programa El señor Pablo Carrillo Les deseamos buenos días Y buen viaje Hola les saluda Su servidor y amigo Pablo Carrillo Quiero invitarles A que me escuchen todos los días A través de nuestras redes sociales Como hay YouTube y Facebook Donde se transmite El programa internacional De laboratorios Mayo De 4 a 6 de la mañana Además también usted puede solicitar Todo lo que necesite Y puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y muchísimas gracias Por su patrocinio Sabía usted que ya tenemos Nuestro catálogo Pídalo Es completamente gratis Ya sea que se le mande Físicamente o electrónico Por medio de Whatsapp Facebook Mensaje regular O correo electrónico Como usted lo prefiera Lo único que tiene que hacer Es hablarnos A nuestros teléfonos Radica en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida su catálogo Es completamente gratis Pídalo el día de hoy Uno de nuestros productos De más venta Es Erectus Plus Más de un millón De personas Que lo han tomado No se pueden equivocar Es usted Una de las personas Que padecen De impotencia sexual Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque Ya tenemos La solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar Personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectus Plus No han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus ¿Quieres sonreírle Nuevamente a la vida? 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda Ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer Poderles recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco siete ocho nueve Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet Mayo Labs Punto com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento de descuento Además escuchará Los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Pa' qué son mis pasiones Si al cabo el amor se acaba El amor y el dinero El orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido Hermosa Venda amada No habías venido Ni bien Por infame con mi amor Ahí te dejé En el árbol de la esperanza En el árbol de la hermosura En el árbol de la hermosura Te dejé En el árbol de la hermosura No habías venido Ni bien Por infame con mi amor Sería gusto de los dos amarnos en aquel tiempo Porque solamente Dios podría hacer cualquier intento Porque no habías venido hermosísimas criaturas No habías venido mi bien por infame con mi amor En todo el país abundan los gordos Mucha comida, mucho desorden, demasiadas calorías, poco ejercicio Y demasiados enfermos del corazón Los productos para adelgazar y controlar el peso abundan Pero no todos ayudan Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Les ofrecen un nuevo producto llamado Linaza del Canadá La Linaza del Canadá viene en polvo y se disuelve en agua tibia Tiene un sabor agradable y se toma en ayunas Le garantizamos que tomándola todos los días Le quita libras porque se las quita Recuperando la figura perdida Linaza del Canadá lleva la garantía de satisfacción de Laboratorios Mayo Y se le mandan dos frascos Linaza del Canadá le quita la grasa y le ayuda a sentirse satisfecho No tiene que comer tanto para quedar a gusto Y si quiere adelgazar más rápido Tómese una segunda dosis antes de acostarse Pida a Linaza del Canadá Hablándonos al 1-800-545-0999 Y al tomarla se dará cuenta que nada cuenta como lo natural Sin nada artificial que le pueda dañar Y además de quitarle el peso que otros productos no lo han logrado Linaza del Canadá le reduce el colesterol Y se recomienda para las personas diabéticas Es desinflamante porque contiene algo que se asemeja a la prostaglandina La cual regula la presión y función arterial Para la piel, para el estrés, para el sistema digestivo Problemas sexuales y otros muchos males Linaza del Canadá no debe de faltar en su casa Que su propósito mayor del año sea el de bajar de peso Con Linaza del Canadá logra más que eso Pídala llamándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Escuchará el programa de los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy Linaza del Canadá De Laboratorios Mayo La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan Y digan lo que me digan A mí no me va a importar Porque cuando se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo No más la tengo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada De qué sirve ser un santo Si a todos y todos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega al final Solo una vida tenemos Hay que saberla gozar La vida que vivo yo No más la tengo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada De qué sirve ser un santo Si a todos y todos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega al final Solo una vida tenemos Hay que saberla gozar Ahora nuestra fórmula exclusiva De Laboratorios Mayo Les ofrecen Un producto 100% efectivo Para controlar la menopausia Nuestra fórmula mejorada Está diseñada para proporcionar Una opción natural de apoyo hormonal Ayudándole a sentirse Equilibrada y energenizada Todos los días Nuestra fórmula progestionora De Laboratorios Mayo Le brindan Todos los ingredientes naturales Para un mejor equilibrio hormonal Proporcionándole Un enfoque natural En el apoyo a la salud De la mujer Nuestro producto natural femenina Apoya el estado de ánimo Y le da mucha energía Ayudándole a mejorar Los niveles de estrógeno Progestionora Mayo Trabaja en su cuerpo Ayudándole a controlar Los sufocos Cambios de humor Y fatiga Los hachaques comunes Que padecen las mujeres En su cambio de vida Que muchas de ellas A temprana edad Nuestro tratamiento Lo recibe En un frasco De 60 cápsulas Y le cuesta 59 dólares En 95 centavos Más el envío Pídalo llamándonos A Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Se puede pedir llamándonos Al 800-0265-789 Al 800-0265-789 Al 800-0265-789 Y deje de padecer Estos bochornosos hachaques Que padece la mujer En su cambio de vida Háblenos 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Se puede llamar A Laboratorios Mayo de México Marcando el 800-0265-789 800-0265-789 Háblenos el día de hoy Este albur Ya lo perdí Por no saber barajar Quien me lo mandara a mí Con dos barajas jugar En el fuego del albur Le fui al dos Y vino el tres Mi suerte Sería la mala O el mundo andará al revés Si por qué me ves chiquito Piensas que No sé de amor Yo soy como el Luis Sachito Creciendo y echando flor Ya me voy Ya me despido Ya me voy Con sentimiento y dolor Esta canción Esta canción Que les canto Es el nuevo albur De amor Los dolores reumáticos No conocen la época del año Cuando llegan Llegan Y solo el que lo sufre Sabe que tan tormentosos son Y pensar que el alivio Está tan cerca Con las nuevas y eficaces Tabletas Reumatrin Que dan alivio A los dolores Artríticos Y reumáticos En cuestión de minutos Y le dan a usted La oportunidad De continuar Con sus actividades Sin ninguna molestia El frasco De Reumatrin Tableta Solo le cuesta 39 dólares 95 centavos Más el envío Y si nos llama Le mandaremos Completamente gratis Un tarro De la excelente crema Reumatrin Que al dolor Le pone fin Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida la combinación Del alivio De los dolores musculares Tabletas Y crema Reumatrin Llámenos hoy Porque los dolores No esperan Ni las molestias Tampoco Y el alivio Le agiliza Llamando al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Reumatrin A los dolores Le pone fin Ya no sufra De esos dolores Reumatricos Que no le dejan dormir Ni descansar a gusto Toma Reumatrin Cápsulas Para el dolor Y al acostarse Después de su baño Prótese de la efectiva Crema Reumatrin Que la recibe Completamente gratis Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden hablar Al 018-100-0265-789 018-100-0265-789 Que su llamado Es completamente gratis Y recuerde que tenemos Nuestra página de internet Mayolabs.com Que al hacer su compra Por este medio Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pida el tratamiento Reumatrin De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Voy a dar Un pormenor De lo que a mí Me ha pasado Que me han agarrado Preso Y en Don Gallo Me han jugado Que me han agarrado Preso Y en Don Gallo Me han jugado Me fui para El agua prieta A ver si me Conocían A las once De la noche Me aprendió La policía A las once De la noche Me aprendió La policía Me agarraron Los sheriffes Al estilo Americano Como era hombre De delito Todos con Pistola En mano Como era hombre De delito Todos con Pistola En mano Me llevaban Pa' Canalea Atravesando La sierra No me les pude pelar Por no conocer Por no conocer La tierra No me les pude pelar Por no conocer La tierra La carcel La carcel De Cananea Está situada Está situada En una mesa Donde yo Fui procesado Por causa De mi torpeza Donde yo Fui procesado Por causa De mi torpeza Despedida Despedida No les doy Porque no La traigo A ti Se la deje Al santo Niño Que al señor De noten Se la deje Al santo Niño Que al señor De noten Cuando se llega A cierta edad La vista Empieza a fallar La vista Como cualquier Otra medición La tomamos Como algo Que debemos tener Sin pensar En el riesgo Que la podemos perder Nuestros ojos Necesitan tonificarse También hay que Darle la energía Necesaria Para que no falle Para que lo veamos Todo sin obstrucciones Y con toda La claridad Del mundo En Laboratorios Mayo Le ofrecemos Algo nuevo Para ayudar A mantener La salud En sus ojos Para que su visión Sea clara Y perfecta Vision Plus Contiene Leutina Y extracto De zanahoria Vision Plus El tónico Para su vista Laboratorios Mayo Quiere que todos Sus clientes Y amigos Vean bien Y eviten La generación Macular Que entorpece La vista Y hace Causa ceguera Vision Plus Es nutrición Para su vista Y se pide Hablándonos A Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 ¿Se ha fijado Que después De los 40 La vista Se acorta Y el brazo Se estira? Bueno Con Vision Plus Tomándolo Como lo indican Las instrucciones En poco tiempo Le mejoraremos Su vista Hasta en un 80% No espere más Y solicite Vision Plus Y siga disfrutando De las maravillas De la naturaleza Si solicita Vision Plus El día de hoy Le mandaremos Otro más De Vision Plus Por el precio de uno Háblenos Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 018002 65789 018002 65789 Ahora que Si quieres solicitar Vision Plus Por internet Visitándonos En nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pide el día de hoy Vision Plus El cual lo recibe Bajo el sello De garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles California ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sin agravio Sin agravio Ni rencor No tropezco las estrellas Ni tampoco el mundo nuevo Soy muy pobre Tú lo sabes Jugador y parrandero Pero si por Dios Te pido A cambio de mi cariño Que me dedico A quererte Y a dejar Todos mis vicios Ya están silbando Los trenes Dile adiós A tus parientes Viviremos Muy felices Verás que no te arrepientes Ya cruzando la frontera Todito quedó arreglado Primero me dejan muerto Que llevarte de mi lado Muy bien Ahí tienen a Lupe y Polo Y esto fue la canción Es dos Dos pasajes Oiga yo creo que Nos vamos Nos despedimos Del programa correspondiente A esta mañana La invitación Claro Para que el día de mañana Nos acompañen En un programa más de la serie Aquí a través de Nuestra red emisora Pablo Carrillo Su amigo Les dice gracias Hasta mañana Y que Dios me les bendiga Cucarujo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!